Hoy Atachment te trae. Aparece en Turquía un socavón de más de 100 metros de diámetro y todavía nadie sabe por qué. Un profesor de la Universidad Técnica de Konya afirmó que el cráter no tiene relación con los grandes terremotos anteriores ni con el sismo actual. Este cráter de 12 y 15 metros de profundidad y más o menos unos 100 metros de diámetro se formó repentinamente en un campo despejado de la localidad de Karapinar, en la provincia turca de Konya. El socavón fue detectado por habitantes de la localidad. Ellos dicen que es probable que el cráter se haya formado hace unos días. Agregaron que esos socavones aparecen a menudo en la zona y que los lugareños están acostumbrados a ello. Aún no se han establecido explicaciones para el hecho. Según una de las versiones, el hueco se habría formado al retroceder las aguas subterráneas, lo que pudo provocar el hundimiento del terreno. Antes de continuar con el video, si te está gustando el contenido, no dudes en comentar y regalarnos un like. Entretanto, el director del Centro de Investigación y Aplicación Obruck de la Universidad Técnica de Konya, profesor Fethullah Arik, declaró que los especialistas no pueden asociar la aparición del socavón con los terremotos ocurridos en Turquía. En otras palabras, este socavón no tiene relación con los grandes terremotos anteriores ni con el terremoto actual. Quizás estaba a punto de colapsar y eso pudo haber tenido algún efecto. Tal vez, dijo Arik. Así vamos llegando al final de este video. ¿Qué opinas al respecto sobre este extraño hundimiento ocurrido en Turquía? Tus comentarios son muy importantes. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!